Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy súper feliz de estar aquí con ustedes de nuevo muchísimas gracias por todos esos comentarios tan bonitos, la verdad que les está gustando mucho este álbum y yo se los estoy compartiendo con todo, todo mi cariño para continuar vamos a hacer más adornos y en este caso tocan los tabs es un elemento imprescindible en nuestros proyectos de scrap, bien sea tarjetas, pero sobre todo los álbumes yo lo que hago antes de empezar el álbum o incluso los tabs ya los dejo al final con trocitos de papel que me vayan sobrando en este caso son un montón de tabs que estoy haciendo, pero es porque me han sobrado muchos trocitos pequeños de papel aparte necesitamos el gelat, que son estos que los podemos encontrar en ferreterías, también se pueden encontrar en tiendas de manualidad la crocada hay, tijeras y cintas y bueno, por supuesto, las cartulinas las cartulinas pueden ser de colecciones que hayan sobrado, que nosotros cortemos de las colecciones o pueden ser cartulinas básicas escolares, porque luego las podemos decorar y lo que haremos será dos piquitos esos dos piquitos, haremos uno de un lado y el queso, el que nos sobre, el trocito que nos sobre, como ven lo vamos a voltear y lo vamos a utilizar del otro lado para que de esta manera nos quede muy muy simétrico luego vamos a agregar un agujerito este agujerito yo lo hago con la crocadae pero ustedes lo pueden hacer con una perforadora de círculos que la venden también en librería y luego la cinta es así de sencillo, es muy fácil de hacer y nadie tiene excusas para no realizarlo porque lo podemos hacer desde muy bajo presupuesto hasta alto presupuesto como por ejemplo colocando este agujerlat podemos colocar el agujerlat solo o le podemos colocar primero la cinta y luego el agujerlat para que nos quede como prensada la cinta dentro del agujerlat queda muy muy bonito también lo podemos hacer estilo clásico como este que estoy haciendo con una cinta un poquito más gruesa y luego un cordón, aplicamos un nudo para que la cinta quede perfectamente sujeta a estos tags les podemos escribir lo que queramos le podemos colocar fotos y aquí ya ven la primera hoja que se las estoy adelantando para agregarla en los diferentes bolsillitos de todo nuestro agujerito también podemos hacer los tags redondos, los podemos hacer triangulares de la forma que queramos me encanta y ya hemos terminado con los adornos básicamente hemos hecho printables, hemos hecho tags con embossing y hemos hecho tags básicos y sencillos este video es muy cortito quería mostrarles simplemente que pueden hacer millones de adornos ustedes mismos que no tienen por qué comprarlos todos que si tenemos cosas especializadas podemos aún más añadirle más detalles como por ejemplo pegatinas, calcomanía pero si simplemente tenemos un trocito de cartulina básica escolar con muestra roja, un cordoncito y una foto nos hace perfectamente un adorno para nuestro álbum este printable lo hemos hecho en el primer tutorial lo hemos impreso en nuestra casa y lo hemos adornado eso también lo podemos agregar al álbum y a los tags les mando un beso muy 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 grande y ya nos vemos el domingo con la encuadernación de este álbum precioso se los recomiendo porque es una encuadernación nueva nunca la hemos usado en el canal adiós